hola amigos sean bienvenidos al rising lava parkour de minecraft comenzamos en breves instantes y 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 el momento de ir por tu botana agüita refresco lo que tú quieras te 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 y y y hola hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal y el día de hoy estaremos jugando el rising lava parkour de minecraft tengo excelentes noticias para todos los que estén viendo el directo en este momento ya que quiero decirles que oficialmente he comprado minecraft así que cuando cree un mundo nuevo no va a haber ningún problema pues cuando tenga que actualizarlo ya no estaré perdiendo ninguno de mis mundos entonces bueno amigos el día de hoy como les había dicho estaremos jugando el rising lava parkour entonces vamos a generar el terreno y vamos a ver cuantos de ustedes se unen denme un momento y 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 mapa, bueno antes me voy a aventar por aquí, me voy a aventar por aquí, a ver, mira, vale vamos al siguiente mapa, vamos al siguiente mapa, me parece que es de este lado, vale aquí tenemos que ir subiendo hasta arriba, pero debemos tener mucho cuidado porque la lava va a ir subiendo, vale entonces, vale, empecemos aquí no sé dónde activo, dónde tengo que activar lo de la lava, pero creo que sí empezamos por ahora vale, está un poquito complicado al inicio, no, no puedo creer que ni siquiera aquí pueda, a ver, tal vez así bien oye, oye, oye barba, ¿puedo jugar contigo? claro que sí, solamente pásame tu gamertag para que te invite al mapa oye, ¿por qué no puedo pasar ahí? vamos ¿por qué se atora? eso es, eso es, bien eso es, vamos, 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 vamos a ver aquí, no vale, a ver dónde está Masi ya va por allá arriba benjamín benjamín, hola barba, hola benjamín, ¿cómo estás amigo? mira ya se cayó Masi otra vez vale, vamos a intentarlo, eso es, ay no, me pasé, me pasé vale, vamos, eso es eso es, bien vamos, vamos, Optimus Prime, hola volví mi gamertag es JosueGMZZ77, vale, a ver, déjame agregarte, dame, dame un momentito, dame un momentito Josue, lo voy a poner tal cual me lo estás pasando, vale, JosueGMZZ777 benjamín, barba, ¿hasta qué hora juegas? estaré tal vez hasta como las 2 o 2 y cuarto me habéis extrañado chavales, por supuesto, que sí, Optimus ahí estamos vale, Omine déjame invitarte a ver dónde estás, aquí estás, vale, mandar invitación así como entras al mapa, perdón, estamos en la parte de la izquierda, si no me equivoco vale, eso es, bien, bien vale bien no vamos, vamos, eso es voy a comer otro esquíroso Optimus, van a ver mi nueva película cuando salga ¿cuándo sale, Optimus? bien, 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 perfecto no puede ser juego después porque tengo poca carga yo voy a jugar dentro de un rato vale, venga, claro que sí, no te preocupes a ver, todavía no se une ya no está conectado ¿quién era? bueno, no pasa nada vale eso es eso es bien más y está allá arriba Sebastián se ha unido la partida por aquí Sebastián ¿por qué? ¿por qué? ese sonido son botones lo están construyendo es el teclado es mi teclado aquí ven aquí aquí se vas vente pa'cá ah, ya se cayó más y no barba, en un rato entro ves voy a hacer unas cosas si entro vale, no te preocupes aquí vamos a estar un ratito más vale eso es ay, no puede ser yo había pasado eso vamos a ver quién consigue llegar primero hasta arriba amigos vamos a ver quién consigue llegar primero hasta arriba un poco difícil eso es y aquí vamos a ver quién más está por ahí conectado el día de hoy José no está conectado qué raro qué raro ha estado muy activo vale, aquí está Masi vamos Sebas vamos eso es uff vamos bien vamos bien no eso es vamos 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 salto eso es eso es vamos 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 a ir al otro mapa que está más para allá y en ese sí va a ir subiendo la lava así que tratemos de pasar primero este de aquí eso es eso es eso es Masi donde está ya se vuelve a caer Messi si es Messi hostia chaval si es Messi el mismo en persona de locos tío vale vamos Sebas vamos tú puedes uy no es lo mía lo del parkour es lo que veo no te preocupes tú puedes tú puedes mira yo no puedo ir lo mío es el fútbol juega hasta los 60 años profesionalmente Messi porfa hasta crees que va a jugar hasta los 60 años vamos vamos salto aquí salto aquí salto aquí bien aquí vamos a esperar a que bajen los picos que están de este lado watch out for the traps señor Yule hola barba hola señor Yule como estás amigo bienvenido al directo espero que te diviertas un poquito por aquí saltamos y me quedo uy vale no no puede ser mira 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 ah no de acá ustedes dicen amigos a qué hora se aburren de este mapa para que vayamos al que en el que sube la lava vale vamos a ver si conseguimos subir hasta arriba hasta arriba alacrán hola alacrán como estás estás jugando en pc no estoy jugando en mi en mi teléfono alacrán como ves aquí las buenas noticias es que ya he comprado minecraft oficialmente ya tengo el juego oficialmente amigos vamos eso es vamos 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 oye mira se va mejor se fue para allá déjame ver si hay alguien más por ahí para que lo invite no nadie más de momento vale vamos más y vamos se cayó más a ver llegaré ahí llegaré ahí lo tenías pirata así es amigo desafortunadamente así como muchos pero bueno sí oye no no ya estaba arriba ya estaba más arriba vamos ah mira 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 ya es más fácil vamos uy midieron los picos vamos más y vamos ay se cayó más vamos vamos eso es y este nightbot nightbot es un moderador bastante como decirlo no lo tienes que hacer enojar a nightbot porque te puede baner fácilmente no vamos ahí riven ya se unió a la partida riven por aquí de este lado bueno que explora un poquito el mapa eso es no puedo nightbot no tengo tarasca ay no puede ser mira ahí está riven por allá vale te laves pit has been set too slow eso es vamos 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 que es un trigger un trigger es esa parte que te gusta un trigger es un bueno en español es un disparador por ejemplo mi trigger favorito es escuchar a la gente masticar chicle o mouth sounds también me gusta mucho sebas a donde vas sebas ya vamos a hacer el otro el otro parkour ahorita te lavas pedaz set fast que ya va a subir la lava todavía no quien estaba moviendo la lava ismael hola barbón hola perdón ismer ruiz hola ismer como estas bienvenido amigo espero que te guste el directo no había no te había visto en otros directos optimus gracias por la info mi loco claro que si mi buen optimus vamos eso es vamos oye no vale ya nos movió aquí el otro vamos a empezar pues vamos a empezar esa si ya vamos vale no la lava va a empezar a subir la lava empieza a subir amigos no me quemó morí morí donde están dice optimus el que se cae es socialista me caí y morí vale reciteando sale empezamos nuevamente empezamos nuevamente déjame bajarle un poquito al volumen creo que está bien por ahí Gabriel se ha unido a la partida yo inicié el mapa si se va está muy bien no te preocupes barba socialista vale empezamos amigos cuatro tres dos por allá vale vámonos vámonos tranquilos amigos tranquilos yo sé que pueden nada más que déjenme ver eso es eso es vamos eso es eso es no no me quemó la lava me quemó la lava es burro no puede ser esa parte no sé cómo podemos saltarla morí estoy esperando por uno más vale estamos pues ya está llena la sala estamos Gabriel Riven Masi y Sebas pero salta pero salta de causa poco a poco lento y seguro vale empezamos amigos otra vez empezamos vamos este cuál es oye este cuál es hacia dónde hacia dónde hacia dónde hacia vale 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 no no vamos estaría bien estar expectando a los demás para ¿tienes pensado continuar con Survival Craft? pues no lo sé a la gran en este momento como les decía acabo de de comprar Minecraft así que no estoy seguro yo creo que voy a voy a seguir con con Minecraft a ver dónde estamos ya estamos aquí otra vez sí como les decía acabo de comprar Minecraft ya tengo el juego oficial entonces pues ya le voy a estar dando caña por aquí vale empezamos una nueva partida vale hacia dónde es hacia dónde es hacia allá después hacia allá vale después aquí y después por dónde ah por allá no me caí me caí juega Minecraft extremo eso solamente es para para la PC ¿no? Optimus no te mueras Mesías you can now play a game otra vez vale esperamos a los demás creo que ya todos están aquí start the game ahí va reven empezarlo otra vez se murió vale Empezamos uno nuevo Empezamos uno nuevo Vale, listo Vale, es hacia acá Primero Vamos 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 Eso es Eso es Eso es Eso es, vamos, vamos No, no Corre 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 Vamos Vamos Eso es Corre Vamos Eso es Eso es Eso es La lava sube en 5 segundos Vamos Eso es, vamos, vamos, vamos La lava No 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 Vale 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 También que iba También que iba Vale Sebastián Sebastián murió Más Gabriel también El juego termina Vale, reseteándolo otra vez Me voy al survival barba Vale amigos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si ya no tenemos más Por explorar Por aquí Voy a estar creando Voy a estar creando Ahora sí Oficialmente El mapa Donde Donde estaremos Jugando todo el tiempo Amigos Así que Únanse Únanse En estos momentos Porque Voy allá A crearlo Vale Barba ¿Qué hora Sueles hacer Directo A las dos Amigos Siempre A ver Mira Mira que bonito Vale Me voy a hacer El mapa Oficial De Barbaland Para que todos Puedan unirse Amigos Vamos A hacer El mapa Oficial De Barbaland Vale Vale Vamos a crear Un nuevo mapa Crear Nuevo mundo El mundo Ahora sí Oficialmente Se va A llamar Barbaland Bar Va Barbaland Vale Supervivencia Sí Dificultad Difícil Mapa inicial Cofre de bonificación Infinito Semilla Ahí no alcancé A ver Quien decía ASMR Pero disfruto Ver el stream Riven Riven Remakes Hola Riven Remakes Barba Aún puedo entrar Sí Estoy a punto Estoy a punto De crear El mundo Donde estaremos Haciendo nuestras casitas Donde estaremos Haciendo todo Vale A ver Esto por aquí Sí Multijugador Vale amigos Empezamos Empezamos El Nuevo mundo De Barbaland Optimus Me debes Un monumento Barba Acuérdate De la Asada Ah Sí 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 Lo recuerdo Tú me dijiste Cómo era Amigo Muchas gracias Muy bien amigos Oficialmente Estamos creando El mundo De Barbaland Vamos a ver Qué mapa Nos hace Minecraft Esperamos Que sea Algo Muy bonito Mas Ya se unió Ayrton Sebas Riven Vale Vale amigos Vamos todos juntos Soy el primero Vale Qué les parece Si vamos todos juntos A buscar una zona Y que esté Más o menos O O cada quien Cada quien Haga sus cositas Y después Nos vamos Encontrando Vale Yo voy a ir A buscar una zona Que esté Más o menos Una zona Que esté Más o menos Para Que podamos Empezar a hacer Nuestra casita Ahora sí amigos Ahora sí Este Este mapa No se va a borrar Minecraft Oficial Minecraft De pago Entonces El mapa Va a estar Aquí por mucho tiempo Así que Desde el momento Que empiecen a hacer Su casita Pues bueno Todo va a estar bien Vale Dice Yo te sigo Perfecto Optimus Técnico O normal Minecraft Técnico O normal No sé bien A qué te refieras Está en modo Difícil Mira Allá hay un poco De No pero aún así Necesito Iba a decir Que había carbón Allá arriba Pero aún así Necesito Aldea Vale Voy Voy Riven Dónde estás Ayrton Vamos a la aldea Entonces Ahí viene Dale un árbol Ahorita Primero vamos a ver Ah mira Sí está la aldea Amigos Síganos todos Síganos todos Encontramos una aldea Amigos Los demás Síganos 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 Y pica piedra Y un pico de madera Mira primero Vamos a ver Qué es lo que nos encontramos En esta aldea Mira Transformaré una casa Para mí Perfecto Claro que sí A ver Vamos a quitar Este Esto para hacer El trigo Vamos Bueno Bueno me gusta Bastante El mapa Que nos hizo Minecraft Para Barbaland No está Nada mal No está Nada mal Ahora Lo siguiente Que voy a Estar haciendo Sería Déjame ver Si por aquí Hay una camita Mira Una camita Me la llevo Vale Ya restableci Mi punto Por aquí Una cama Más Una cama Más Hola gato ¿Cómo estás? Bueno Ahora sí Le voy a subir Un poquito Al volumen Mira Me llevo La campana ¿Dónde está? Me la llevo Eso es Bien C'est parfait C'est parfait Ah mira Un afilador Piedra para afilar Bien A ver Vamos a ver No 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 Se va Se va a perder Se va a perder ¿Dónde están? Las coordenadas Son 2 4 1 6 7 2 16 Vale Si se lo puedes poner Riven Para que nos sigan Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Sabes qué? Déjame arreglar esto Porque no me gusta Déjame arreglar Cómo se ve Cómo se ve Esto Clásico Vale A ver Ahora sí Vale Por ahí se unió Josuella Masi Ayrton Y Sebas A ver No había nada acá ¿Verdad? Vale Me llevo el cofre Me llevo el cofre Me llevo la antorcha Al parecer Esta noche Estaremos Durmiendo Por aquí Amigos Esta noche Estaremos Durmiendo Por aquí Vamos a tomar Las Todas las cosas Necesarias Vale Vale También me llevo este cofre Que se vea Full HD Eso depende De la conexión De internet Mi querido Optimus O si no Aquí en el juego En donde Pongo Para que se vea HD ¿A qué te refieres Con eso? Vale Vamos a ver Qué más hay De este lado Aquí Qué hay Un pocito Posiblemente Una cueva Sí Una cuevita Vean Vamos a ver Qué hay Por acá Sí A ver No Ya no hay Nada más Ya no hay Nada más Vale Salimos Y vamos Aquí A Ver Qué hay Por acá Vamos a ver Qué hay Por aquí Me llevo Esta antorcha También Vamos Ahí Ah mira Ese es un golem Vale Aquí no hay Nada No Vale Vamos a ver Qué por aquí Ahí está Riven Aquí Qué hay Ah pues mira Manzanitas Me sirve Cómo las junto Todas Estoy presionando Shift Pero cómo las junto Todas Bueno No se pueden juntar Pero Ahí está Y no pasa nada Pon Tremendos Shaders A tal punto De que el teléfono Explote No manches amigo Cómo crees Apenas di que el directo Va bien Por mi conexión A internet Ya si pongo Shaders No Esto se va Dice esto El teléfono Va a explotar Pero de momento De momento Estamos bien A ver Por aquí Está Riven Hola Ahí ¿Dónde está la puerta? Aquí De este lado ¿Qué hay? No sé Vale Vamos Hacia dónde Mira de ese lado Tal vez sea bueno ir ¿No? Hola Hola gatito Estaría bien Estaría bien pegarle Al golem Pero necesito Al menos un Que es un hacha ¿No? Un hacha De piedra O no sé Josué Toma Vale Me voy a llevar También a esta casita Perdón Esta camita Perdón Salí un rato Sí No te preocupes Mira Este aldeano Ahí está Cultivando las papitas Dame, dame las papas Dame las papas A mí Dame las papas Eso es Eso es Bien Yo las tomo Eso es Eso es Estás bien Bien Así me gusta Ya tenemos Trece papitas Tenemos Diecisiete manzanitas Dos de pan Mira Una esmeralda Dos camitas Dice Optimus Mi Nokia 1100 Aguanta Con el GTA 9 Con 120 FPS Estos teléfonos Ahora son de cristal Bueno El mío No está Nada mal Tampoco Déjame decirte Yo Estoy usando Un poco X3 Pro Y pues Déjame decirte Que trabaja Muy muy bien Todavía puedo Meterle Tres De ram Extra Pero Pues vaya De momento No Creo que no hay Necesidad De hacerlo Vale Creo que Hemos visto Todo lo que hay En En esta Aldea Entonces Pues mira Hay bastantes Cositas Yo creo que Va a ser Hora De ir Mira Me voy a llevar Esto También Me voy a llevar Esto También Vale Nos Nos llevamos Todo esto Nos llevamos Todo esto Acá Tengo ¿Cuántas semillas Me dio? 21 semillas De ramolacha Pues me las llevo Me las llevo Amigos Mira Los caballitos Que bonitos Caballitos Optimus Con las papas Puedes cultivar Más papas Y cocinar Y están más Ricas las papas Haciendo Un bucle infinito De papas Claro Amigo Una vez Que tenga Mi casa Voy a guardar Esas semillas Para poder hacer Más papas Hacer Todo un ciclo Un ciclo De cultivos Bueno Amigos Vamos a dormir Vamos a dormir A ver Déjame ver Cuánta Cuánta pila Tengo Tengo 51 Y casi Van a ser La una Así que Vamos Muy bien Estaremos Hasta más Tardecito Aquí no había entrado Aquí no había entrado Mira Escalera Y esto me lo llevo Es para las pociones Vale Me llevo esto De este lado Ya no hay nada Vamos a subir Vamos a subir A ver que hay aquí En este piso No hay nada Vale Y aquí En la cama Espera Me deja Ponerme una camita Vale Vamos a dormir Sasus1918 Hola Barba Ya llegué Hola ¿Cómo estás Sasus? Bienvenido Al directo Espero que Pases Un buen rato Aquí con nosotros Estamos Creando Ya Oficialmente El Mundo De Barbaland Entonces Pues cuando Gustes Unirte En este momento Ya estamos llenos Pero Yo estaré Haciendo directos Toda la semana En punto De las 12 De la tarde Así que Si alguno de ustedes Quiere Quiere Unirse Al mapa Hacer su casita Etcétera Pues puede hacerlo Estamos empezando Así que Todavía no tenemos Casa Estamos empezando A tomar recursos Y pues bueno Vamos a ello Sasus Hasta ahora Me llegó la notificación De tu live ¿A poco amigo? Bueno No te preocupes Ahora ya sabes Que a las 12 Empezamos siempre ¿Vale? Vamos Duermando 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 Dice A mi no me llega Bueno YouTube es Es raro En ocasiones Pero Pues ya saben Que empiezo A esta hora Más o menos ¿Vale? A las 12 No ahorita A las 12 Hora México Vale Pues aquí no hay nada Déjame ver Aquí en las alturas Que puedo ver Hacia donde Nos Nos podemos mover Bueno Para todos los que están aquí En la aldea No sé si se vayan a quedar O si se vayan a mover Que es lo que piensan hacer amigos Ya tengo casa Dice Sebas Vale Yo pienso quedarme creo A Ay Creeper Cuidado con los creepers Bueno Yo me voy a ir A otro lugar Solamente voy a A matar esto Por la Por la carne Así que Vamos a matar Este porquito Vale Cueva enorme Ay caray Bueno pues No creo que estemos listos En este momento Para Para ir A una cueva Sebas O tu crees que si Estoy Hoy fue hierro ya Mira nada más Mataste el golem ¿Qué pasó? Vale Optimus Hoy Tampoco Pero bueno Bienvenido Al directo Déjame decirte que Ya estamos Oficialmente En Barbaland Estamos Oficialmente En Barbaland Y también ya Jugando En el Minecraft Oficial También Vale Vamos a convertir Todo esto En maderita Y bueno Donde Donde decidan Quedarse Amigos Donde Decidan Quedarse Yo lo que Quiero hacer Primero Pues es Ver Un lugar Bonito Para hacer Mi casa De ahí Ya me pueden Visitar Todos los Que quieran Si te cortas La barba Al canal Se llamaría El Sin Barba ASMR Bueno pues Eso no lo había Pensado Muy bien Pero Normalmente Cuando me Quito la barba Me dicen Que me veo Como bebé Porque Aún con barba Pues me veo Joven Aunque tengo 32 años Siempre me dicen Que me veo Muy joven Pero cuando Me quito la barba Todavía es Mucho más Y normalmente Me dicen Babyface Así que Podría ser Babyface ASMR Bien ¿No? Vale Vamos a hacer Palitos Ahora todo es Oficial Y personal Barba Usted Quiere tener Hijos ¿No? En algún Momento Si ¿Por qué no? En algún Momento Si Vale Esto lo ponemos Aquí Esto Aquí Esto Aquí 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 Vale Vamos a hacer Una Una Y Dos Una Y dos La campanita La vamos a dejar Por aquí Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Vale Nos hacemos Un piquito Para poder Eh Enseguida Picar algo de piedra Y hacernos Mejores herramientas Eduardo ¿De dónde eres? Soy de México Mi estimado Eduardo ¿Tú de dónde eres? Vale Me llevo esto Y las aldeas Pues a mí Que digas así Que me gusta Uy Pues normal ¿No? Pero bueno Vamos a matar A la ovejita Por la carne Por la carne Y la lana Mira Cueva Ojo Ojo También soy de México Órale Eduardo ¿De qué parte De México eres? Vamos a quitar Este arbolito De por aquí Bien Eso es Eso es Vamos bien Por ahí De manzanas Y de cultivos Para cuando Hagamos la casita Pues Te damos Cositas Para Para cultivar Trato en mal ¿Cómo crees Optimus? Eduardo De Baja California Mexicali Órale Mira Es un bonito lugar ¿No? Por cierto ¿Qué hora es por allá? Yo soy más De la parte Del sur Mi estimado Eduardo Mira Una manzanita Hola Riven Quiero explorar Mucho Quiero explorar Amigos Mira 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 Vamos Vamos por Más madera Más madera Mira Solamente voy a talar Este arbol Y Después voy a ir Por Por carbón ¿Vale? Voy a ir por carbón Para enseguida Empezar a hacer La casita Una casa humilde Donde todos puedan Donde todos puedan Hacer su casita Esta buena para casa ¿Cuál es la ¿Cuál es la Riven? Acá son las Once con dos De la mañana Tengo sueño Ah mira Aquí yo tengo La una Una con dos Entonces Por dos Horitas más Te gano Pero bueno Mira Sígueme Eh ¿Dónde estás? Ah A ver Te sigo Ah la de allá ¿Sabes qué Riven? Yo lo que quiero Es un lugar Uy sí Se ve bastante bien A ver Vamos 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 para allá Dice Sasus Ya están llenos Déjame ver Sí Sí Ya estamos llenos De momento Sasus De momento Sí ya estamos llenos Mira Mira qué bonito lugar Uff Uff Mira nada más eso Mira nada más eso Y mira Ahí está El agüita Para poder subir Hasta arriba Sí Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Vamos Uff Está increíble Está increíble Me gusta Me gusta Vean eso Vean eso Qué bonito El Everest Yo solo tomé Coca con yogurt Uy Pero qué es ese desayuno Vamos a comer más esquilos Vale Vamos a seguir Mira Voy a subir Cuál será Esta No Esta Mira qué hermoso Vamos a subir De este lado Vamos a subir De este lado Vale Vamos Barba Vas a hacer el tour Por los mundos De suscriptores Ahora estoy En el baño Tomar eso Pues no sé No sé si No No me quiero agarrar Vamos No Vamos No Uff No Déjame Ay Déjame comer algo Porque Para subir Hasta allá arriba Para subir Hasta allá arriba Vengan a ver Esto Eh No sé De De momento José No sé Si vaya a estar Haciendo ese Visitando A los suscriptores Tal vez Mañana No lo sé Visita Buenos Aires Barba Que hay de bueno En Buenos Aires A ver Que suban mis corazones Y me aviento Otra vez a subir Y me aviento Otra vez a subir Espero ahora sí llegar Espero ahora sí llegar Vale Que suban mis corazones Un poquito más Que suban Que suban Los demás Vengan acá Los demás Ay Ya se va a acabar El sol Vale Subo Subo Vamos 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 Ah mira Ahí está Perfecto Sí Gracias Así Así le estoy Haciendo Eso es Bien Vamos Cosme Uff Pero que lugar Encontramos Que lugar tan más bonito Bueno tengo unas antorchas Entonces tenemos camas Así que ya podemos pasar Vean que hermoso Le voy a sacar una Una captura Eso Amigos También estaré posteando Cositas en YouTube Y también en Instagram Nightbot Acaba de postear mi Instagram Los invito a que se unan Para que Pues puedan allá Ver las Las dinámicas O las Las fotos O cositas Que llego a poner Están totalmente Invitados Vale Quito esto 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 Cama Cama Vale Tu hermano Amigos Armando 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 Duerman 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 A dormir A dormir A dormir A dormir Faltan dos Faltan dos A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Bien vamos a ver Cuanto tenemos de pila En este momento Tenemos 41% Son una 13 Vamos bien Vamos bien Fácilmente Llegamos hasta las 2 Fácilmente Fácilmente Llegamos hasta las 2 Amigos Vamos Duerman 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 Vamos Vamos Porque viene Zombie Viene Zombie Duerman 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 No No Amigos Duerman Duerman Me pega el zombie No Me pega el zombie ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No Lo escucho Lo escucho por aquí Lo escucho por aquí Arañas Amigos 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 Duerman Vayan Vayan A la aldea No puede ser Hay monstruos cerca Hay ¿Dónde están? Están aquí arriba Con Riven Vale Duerman 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 Bobbycraft Buena ASMR Muchas gracias Bobbycraft Espero que te guste El directo Y también Si quieres Te puedes unir En cualquier momento Am Vale Déjame seguir Quitando esto De aquí arriba Lo suyo Sería Hacer la casita En la parte De aquí arriba En la cima De esta isla Que está Increíble Está Súper bonita Esta isla Vamos a seguir Quitando esto Vamos ¿Qué hace aquí? Bobbycraft Chaval Bobbycraft Es un grande ¿Verdad? Vaya Increíble Tener una Personalidad Personalidad Como Bobbycraft Aquí El día de hoy A ver Me voy a hacer Desde ya Un piquito Perdón Ah Si Un pico De piedra En lo que Se me acaba El otro De madera Pues bueno Ya tenemos Este Déjame quitar Esto Estos chavales No se Si Si sigan Lejos De una camita Para poder dormir Pero bueno De momento Masi está En cama A ver Vamos a ver Si los demás Pueden dormir Aquí hay monstruos Si Aquí hay monstruos No Barba Somos famosos Si Optimus Tú eres Mucho más famoso Tú sales En películas Vale Aquí vamos a hacer Una escalerita Para poder subir No Ay Eres Bueno No pasa nada Vale Ahí Vale Subimos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Bien 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 Esto Lo quitamos También Eso es Perfecto Josécrito 5.1 Millones De suscriptores Tiene Boycraft Mira nada más Hombre Un grande Un grande Estuvo en mi canal No puedo creerlo Hombre Pues muchas gracias A A Boycraft Por Por estar aquí Que Que orgullo La verdad Josué Tengo otras cosas Eh Optimus Ahora tengo Derechos A decirle A un vagabundo Que le falta A calle Vale Mira ya tenemos Camita aquí arriba Eso es Vale Me parece A What What Visto O sea Todavía falta aquí Esto No Este Everest Si este es El Everest Ese que es Ese que es Eh Díganme Si este es El Everest El de arriba Que es Hay algo más Alto que el Everest Duerman 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 Vamos amigos Duerman 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 3 de 5 Vamos Duerman 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 Porque si no Nos matan Las arañitas O los zombies Vamos Duerman amigos Por favor Por favor Vamos 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 Ahora ya 2 de 5 No Vamos Vamos A ver Quien está por ahí Josué Masi Riven Y Sebas Vamos amigos Josué Este en cama A ver 3 de 5 Vamos Quien falta Quien falta Duerman 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 Para todos Aquellos Que no Han probado Los Skittles Aún Deberían hacerlo Están muy ricos 4 de 5 Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos Vamos No Pues no se va a poder Pues no se va a poder Barba Me acabo de instalar El minecraft Pirateado Como hago para jugar contigo Y al ecrán Solamente pásame tu Gamertag Y yo los invito Al mapa De momento Mira Ya somos 5 Esos son los Los máximos Que pueden estar jugando Conmigo O sea 4 Y conmigo 5 Pero una vez Que te agregue Como amigo En cualquier otro momento Te puedes unir Si me ves jugando Por ahí Javier Como estás Barbón Hola Javier Como estás Bienvenido Estoy muy bien Estoy feliz Porque Oficialmente Tenemos La La versión De pago De minecraft Entonces Algo que yo siempre hacía Era estar Desinstalando E instalando El juego Por las actualizaciones Y se perdían Todos mis mundos Mira Ahí está un arquero Pero bueno De momento Eso ya no va a pasar Ya No estaremos perdiendo Este mundo Que es Barbaland Oficialmente Barbaland Perdimos El anterior Por alguna razón Ya íbamos Un poquito avanzados Pero bueno Nada que no podamos hacer En este nuevo mundo El cual está Increíble Por cierto Pino Bobbycraft Optimus Si de lo que te perdiste Javier Pino Bobbycraft El increíble Bobbycraft Enseguida Voy a ir a su canal A agradecerle Pues no 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 duerman Déjame hacer Una Una espadita Ay Esas alertas Pues nada más No Vale ¿Dónde Tengo Esto era aquí Vale Ah no Era de piedra De piedra De piedra Perdón Perdón Dice Optimus Estaba verificado Si Entonces era el real Entonces era El Bobbycraft Real Una vez más Un orgullo Haberlo tenido aquí En el canal Al grande Bobbycraft Si alguien puede sacar Un short De la hora en que llegó Optimus Estaría increíble Vale Gracias Voy a buscar a la barba Vives conmigo Se basa Vale Eso lo dejamos ahí Entonces déjame Oye Vamos a conseguir Una cama Así Si agarre Entonces déjame Quitar mi camita Me llevo mi camita Vuelvo a subir Y Tal vez Estemos haciendo La casita En la En esa cima En la cima Del segundo Everest Mira nada más Que tenemos por aquí Hierro Hierro amigos Dejame Mira De tanto que está En las alturas Hasta ni siquiera Se veía Hasta ni siquiera Se veía Optimus Ahí lo hago Pero no sé Cómo hacerlo Me parece que Una vez que esté Listo el live Puedes tomar Un extracto Pero bueno Si no Yo lo hago amigo No te preocupes Vale Ya tomamos Un poquito De hierro Vamos De este lado De este lado De este lado Vean aquí Cómo es el clima Vean cómo es el clima Aquí amigos Vean cómo empiezan A verse estos árboles Mira La primera vez Que veo esta Esta corteza Wow Mira nada más Qué bonito A ver Me llevo uno Y me llevo A ver Para poder plantar Más arbolitos Mira ahí está Uno Ahora lo suyo Sería tener Hueso Polvo de hueso Para Para poder poner Más de estos arbolitos Mira 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 aquí Si me caigo Uff No eh No veas No veas Mira nada más Eso Arriba Eso es tierra Arriba de un árbol Es en serio Qué árbol tan bonito Como plateado Como No sé cómo decirlo Vale Vamos Mira Aquí hay más Más hierro Vamos a A subir Vamos a subir Vamos a quitar esto A ver si no están más brotes Qué bonitos árboles Las hojas están un poco secas Podría decirlo Pero Están muy bonitas Un palito por ahí Vale Vamos a subir por aquí Subimos Subimos Y de este lado Vamos a tomar Este Este hierro Vale Mira Ahí hay más Creo Ese de ahí Vale Vamos esto Esto Vale Fueron tres De hierro Por ahí Muy buenos Muy buenos Vale Vamos a tomar El que está Allá abajito Si es hierro Si no me equivoco A ver Si Perfecto Bien Vale Uno Dos Tres Cuatro Bien Ah mira Acá hay más Eso es Bien Bien Con esto ya fácilmente me puedo hacer mi armadura de hierro Esto es Ah mira Aquí fue bastante Bastante hierro Cuidado Cuidado Bien Subamos Subamos de este lado Subamos de este lado Vamos De este lado De este lado Eso es Bien Bien Vamos a ver Que hay aquí En la cima En la cima del todo Vean amigos A ver Este Este es el mismo tronco ¿Verdad? Si mira Este es el mismo tronco El mismo tipo de tronco Que bonito Estamos En la cima del todo Estamos En la cima del todo Vamos a quitar esto Uff Ve nada más Todo esto Vamos a quitar uno Uno más Y subimos A la cima del todo Wow No me lo creo Mira nada más Esto Estamos En la cima De todo Este Me parece Un buen lugar Para Traerles Un video Un video De ASMR Estar aquí Hasta arriba Un roleplay Estaría bastante bien ¿No creen? ¿Les gustaría eso? Es que ve Mira todo esto Barbita ¿Te puedo confesar algo? Claro Optimus Dime ¿Qué pasa? Alacran Barba Acabo de iniciar sesión Mi nombre es Alacran 3 4 5 A ver Te agrego ¿Vale? Te agrego Eh Ay No ¿Cómo te puedo agregar? ¿Cómo te puedo agregar? Ajustes Por aquí no está añadir amigos en ajustes Es que uno tiene que salir para que te pueda agregar mi estimado Alacran ¿Dónde está aquí amigos? De momento creo que no te puedo agregar Alacran Tendría que salirme del mapa y voy a sacar a todos ellos Pero ponmelo en los comentarios de este video una vez que finalice para que te agregué ¿Vale? Y ya cuando haya un espacio tú te puedas unir A ver Le voy a sacar una captura a esto Que bonito Hermoso Vale No pasa nada Barba Vale Alacran Cuando pueda Te agrego y Y te unes ¿Vale? Lean Ray Barba tienes algo especial para el ASMR No dejes de hacerlo Vas a llegar lejos Muchas gracias Lean o Lean Como se pronuncia tu nombre Agradezco que estés en este directo No te había visto nunca Pero bueno Espero que te la pases increíble en el directo Y tal vez lo especial que tengo en este momento sea Que estoy un poco enfermo y se escucha así mi voz medio rara Pero si no de todas maneras te lo agradezco Mira vamos a quitar ya este carboncito que tenemos por acá Esta uña Mira bastante bien 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 Vale Lo suyo sería ver si Riven tiene por ahí un horno Para que pueda ya ir a cocinar mi Mira Más hierro Oh Qué suerte estamos teniendo el día de hoy amigos Esa suerte que ustedes me dan Es No 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 De hecho es la suerte La suerte que Bobby Craft nos dio Al llegar a este A este directo Dice Riven si acá tengo Perfecto Entonces ahorita voy a cocinar mi Mi hierro Mira mira cuánto hierro Hasta para si a alguien le hace falta Su armadura de hierro Ahorita se las doy Tengo ya 23 de hierro 27 28 Mira cuánto carbón Mira cuánto carbón Vale Los demás no sé en qué zona se hayan quedado Pero Bueno Lo suyo sería Eh Hacernos una casita aquí en la cima Una casita como de ermitaño Una casita de ermitaño Barbón Que usa sus camisas A cuadros De color rojo Y que Va por leña Por las mañanas Y que hace Y que cocina Pues los cerritos Y todo eso Optimus me tengo que ir Mi loco Tengo poca batería Nos vemos Cuídate De hacer mi Acuérdate de hacer mi monumento Vale Muchas gracias Optimus De estar encargando Esa tarea A uno de mis Mejores constructores Que es Riven Claro En su momento Pero bueno Te agradezco Optimus Que te la pases bien Nos vemos el día de mañana Mira Mira cuánto carbón Amigo Mira cuánto carbón Uf Muy bien Eso es Eso es Ya somos nivel 3 En este momento Todos Todos vamos parejos Mira O sea es que no para No para el carbón Es un recurso Indispensable ¿Por qué? Porque va a llegar un momento En el que tenemos Que ir a las cuevas Y ya saben Que las cuevas Uf Hay cuevas Súper Súper extensas Súper grandes Entonces Las antorchas Son muy necesarias Nivel 5 Nivel 5 Eso es Bien Vamos a tomar La que está Por aquí arriba Y me parece Que aquí a un ladito Había más carbón Si no me equivoco A ver Cuidado No vayas a morir Ahora Ah mira aquí está Solo uno Solo uno Dos A ver Dos Tres Bien Bien Si me parece Que esto era todo Yo creo que Es momento de Uy mira 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 Más hierro Pues por qué no Por qué no Vamos a ver Cuánto Nos dan aquí De hierro Aquí es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Perfecto Tenemos ya Treinta y cuatro Treinta y cuatro De hierro Por aquí Vale Esto que es Uy Ojo Vamos a comernos Una manzanita Ah mira Tenemos aquí Más Más Carboncito Vale Vamos a tomarlo Uy ya se nos va a acabar Se nos va a romper El pico Se nos va a romper El pico Vamos a hacernos Otro Vamos a hacernos Otro La camita La ponemos por aquí Tenemos cuatro Porque fuimos a la aldea Y tomamos Unas cuantas camitas Vale Pico 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 Menolico Remolacha Ustedes han probado La remolacha En la vida real Porque yo no Al menos no Que yo lo recuerde Amigos Hay que dormir Hay que dormir amigos Porque si no aquí me matan Si no aquí me matan Amigos Duerman Duerman amigos Porque si no me matan aquí Me matan Me matan Ya está durmiendo Uno por ahí Ya está durmiendo Uno por ahí Vale Duerman Duerman Vamos Duerman 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 Por favor Por favor Duerman Si no me matan Eso es Bien Bien Amigos Bien Bien Cada vez que llegue la noche Hay que dormir Perfecto amigos Vale Vamos a Seguir tomando El carboncito Que tenemos por aquí Vean cuánto carbon es Bien Super cueva La vemos un poquito Más tarde Mira Ya se me rompió el pico Menos 30 125 Hay mucho hierro Vale Ahorita lo suyo sería Marca esa cueva Marca esa cueva Y después vamos Se vas Vale Y después vamos Porque ahorita Creo que todos estamos Recolectando cositas Y estamos Un tanto separados Llegará el momento De la exploración En la que todos vayamos Pero Zombie asesinado Sebas No Sebas Tu primera muerte En Barbaland Tu primera muerte En Barbaland Mira aquí está Masi Y hasta Pulierro también Ojo con Masi Ojo con Masi Hola Masi ¿Cómo estás? Dice Estoy bien ¿Cómo estás Masi? Estoy aquí Tomando un poco De carbón Ya no hay más carbón Así que Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vale ¿Por dónde era? De este lado Si no De este lado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Vale Bien Cuidado Cuidado No queremos Quedarnos por aquí Mira nada más eso El que se caiga aquí Uff No No Masi Vale Me voy a ir Ya directamente Hasta acá arriba Yo creo que voy a hacer Mi casita aquí En lo más alto En lo más alto Vale ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por aquí A ver entonces Voy a ir quitando Esto 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 Creeper Ha hecho volar Por los aires A Sebas Sebas Cuidado Cuidado Mira Una ovejita Por aquí No ha sido Ningún brote Creo que no Creo que no No ha sido Ningún brote Bueno Vamos a quitarle Todo esto Todo esto Que no me gusta Mucho Esta Esta hoja Seca Me gusta El tronco Plateado Si Pero la Pero la hojita Esa no me gusta Mucho Mira Aquí tenemos Un brote Bien A ver Déjame ver Si tengo Más De esos Solamente Tengo Estos de por aquí Que son Tronco De acacia Barba Estás lejos De la aldea Del inicio Pues no mucho No mucho Yo diré Que no mucho Vale Esto Lo pongo Aquí Y esto Aquí Vale Vale Vamos a quitar Esto Bien Eso es Eso es Ah En este momento Estoy Recordando Que Que bueno Desafortunadamente Todos los Letreritos De 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 los Suscriptores Pues se Fueron Se Fueron Ahora que lo Estoy pensando Entonces Voy a Tener que Hacer Aquí Una pared Muy Grande Para Poner A todos A todos Los Suscriptores Bueno A ver Convertimos Todo Esto Esto Lo Ponemos Por Aquí La Camita Aquí La Remolacha Vale Voy a Poner También Esto Aquí Esto Aquí Para Que Vaya Haciendo La Casita Para Que Vaya Haciendo La Casita Vale Así 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 Mira Aquí Esta Más Ya Puso Ahí Unos Cuantos Unos Cuantos Hornos No Tengo Idea Exactamente Cómo Va a Quedar La Casa Espero Que Quede Algo Bonito Pero Bueno Por Aquí Me Dan Ganas De Hacerme Mi Casita Ay Y Los Y Demás Tronquitos Bueno No Paso Nada Es Por Aquí Vale Quitamos Este Ay Ah Mira Un escudo Gracias Masi A Ver Tiro Esto Ya Tengo El escudo Vale Gracias Aquí Aquí Yo También Tengo Tengo Hierro Masi Hice Un Creeper Cómo Que Hiciste Un Creeper Cómo Que Hiciste Un Creeper Cómo Es Eso Vale Lo Suyo Sería Encontrar También Arena Para Para Poder Poner Un Poco De Cristal Eso Sería Lo Suyo También Vale Pues De momento Vamos Bastante Bien Aquí En Barbaland Mira Eso Es Nieve Eso Es Nieve Vale Aquí Esto 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 Vale Aquí Esto Vamos A poner Aquí Una Pared Aquí Y También Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Por Aquí Bien Que Más Que Más Le Voy A Poner Pues No Lo Sé Pero Será Como De Esas Casitas De Árbol Muy Bonitas Mira Este Tronco Me Gusta Bastante Se Ve Muy Bonito No Sé Exactamente Bien Cómo Lo Estaré Haciendo Pero Quedará Algo Muy Bonito Vale Gracias Masi Gracias Vamos A seguir Poniendo Esto Por Aquí Esto Por Aquí Esto Aquí Eso Es Ahí No Llego No Llego No Llego Ahí Está Eso Es Ah Mira Una Escaderita Para Ir Subiendo Porque No Quedaría Bien Quedaría Bien Ahí Ahí Este Lo Lo Quinto Vale Que Tenemos Que Tenemos Yo Por Aquí Mira Voy A Poner Mis Cofres De Este Lado A Ver No Sé Que Es Lo Que Este Criando Masi No Sé Que Es Lo Que Este Criando Masi Pero Bueno De De Momento Voy A Poner Mis Cofres De Este Lado Para Empezar A Guardar Cositas Que Que No Me Siervan Este Por Aquí También A Ver Aquí Que Dejamos Que Dejamos Los Brotes De Roble Las Semillitas Mas Semillitas Mira Brote Este De Que Es Brote De Acacia Ah Esos Son Los Plateados 23% 1.42 Vamos Bien Vamos Bien Vale Mira Ya Tengo Aquí Mucho Aquí Tengo Mi Mesita De Trabajo La Tierra Pues Aquí Ah Mira Esta No Se Puede Juntar Tierra Basta Y Tierra Ok Vale Maderita La Vamos A Dejar Por Aquí Estas Hojitas La Dejamos Aquí Los Fardos También Los Dejamos La Campanita El Soporte También Pico Pico Merolico Vale Bueno Aquí No se Bien Como Vaya Quedar Aquí Ya Está Haciendo Algo Más Más Y Bueno Vamos A Ver Vamos A Ver Qué Es Lo Que Es Lo Que Crea Más Y Bueno Pongo Estos Haciendo Aquí Pongo Estos Haciendo Una vez Aquí Voy a Dejar Una Camita Por Aquí También Una Camita Por Aquí Y Voy A Cocinar Este Voy A Cocinar Este Hierro Que Tengo Por A Ver Aquí No Hay Nada Aquí Tampoco Bueno Aquí Vamos A Dejarle La Mitad Y Aquí También Vamos A Dejarle Un Gachito Vale Vamos A Repartirlo Para que Sea Un Poquito Más Rápido Eso Es Ya se Está Haciendo De Día Ok Con Esto Ya Si o Si Vamos A Ir Full Full Hierro Full Hierro Amigos Mucha Ovejita Por Aquí Mucha Ovejita Por Aquí Mira Aquí También Está Bueno Para Hacerse Otra Casita Encima De Estos Tronquitos Y Vean Que Vista Que Vista Van A Tener Estamos En En 365 Si Es Esa Ola De En Medio Si Esa Ola De En Medio Eso ¿Eso Que Es Lana Es Lana O Nieve Ah Nieve Órale Mira Hasta Acá Arriba No Está El Frío No Está La Nieve Vean Ya Es De Noche Y Todavía Podemos Ver El Sol Va Vieron Desapareció Bueno No Paso Nada Vamos A Ver Como Va El hierro Que Tenemos Por Aquí Este Ya Terminó Willy Ed 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 Hola Hola Willy ¿Cómo Estás? Bienvenido Al directo Un nuevo Nombre También Jamás Te había Visto Por Aquí Pero Espero Que Que Te la Pases Bien En Este Directo Están Dormiendo Ah Vale Están Dormiendo Vamos Vamos A Dormir A Dormir Vamos A Dormir Amigos Vamos A Dormir Vamos Quien Falta Masi Vamos A dormir 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 Amigos A dormir Vamos Masi Vamos Vamos Tienes cama Te doy Te doy Una cama Ok Enseguida Voy a estar Poniendo La La pared No No Me pegan Me pegan No Quien Quien Araña 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 Me mata Me mata Me mata Masi dice Ya estoy durmiendo Yo Vale Entonces Quien Falta Quien Falta Por dormir No Nadie Ahí está Uno más Uno más Uno más Vamos Antes De que me mate Algún Algún mob Por ahí Vamos 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 Quien Falta Quien Falta Vale Uno más Uno más Por favor Duerman 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 Amigos Duerman 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 Vamos Vamos Quien falta Quien falta Uno más Duerme Duerme Por favor Quien eres Sebas O quien Sebas Masi Y Quien más Está ahí adentro Duerman 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 Vamos 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 Duerme 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 Ahogado, ha ensartado a José Se me hace que Josué Es el que no podía Bueno A ver, tengo Palitos Es lo que te iba a decir, necesito aquí Alumbrar Porque No veo nada No veo nada Una por aquí Y otra por aquí Remolacha Uy, pues no llena mucho de remolacha, eh No llena mucho de remolacha ¿Qué más tengo? Mira, voy a cocinar esto Ahora, aquí Es que le te ha disparado a Ayrton No, amigos, no Ah, mira, más si está aquí arriba Sigue construyendo Bueno, yo voy a seguir poniendo Unas antorchitas por aquí Para que no nos Salgan muchos monstruos cerca Vale Vale por aquí Una más por aquí Ah Una por aquí en medio Una más por aquí Ah, oh Oh, cuidado Cuidado que se nos lía Cuidado que se nos lía ¿Quieren morir? ¿Quieren morir? ¿Quieren morir? ¿Quieren morir? Dame armadura Dame armadura Dame armadura de hierro Dame armadura Vamos Dame algo Dame algo Bien Pechera Pechera Ya casi no tiene Bueno, yo me voy a estar haciendo una No te preocupes Yo me voy a estar haciendo una Bueno, hay más Y sigue construyendo cositas Vamos a ver Qué es lo que Crea Al final Vale Esa es una como Un mini huevita Vean ese que es Un flechero, ¿no? Sí, es un flechero Bueno, nos alejamos un poquito No sé que nos vayan a dar por ahí Lo suyo sería tapar aquí Para que no me caiga Bueno De momento Sigo A ver Aquí ya tomé el hierro Aquí Está esto Esto lo pongo por aquí Y aquí tenemos Ocho de hierro Vale ¿Qué más? La carnita Ahí La carnita Aquí también vamos a poner esto Esto Y A ver Cómo va El buen El buen Masi Oswe, Masi, Ayrton Y Sebas Bien Mira Mira, mira Ese Sí ¿Cómo sabías que necesito Una pala de hierro? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? ¿Eh? ¿Cómo lo sabías? Toma 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 Dame la pala Dame la pala Ah Mira nada más Mira nada más No, no me dio la pala Bueno, no pasa nada Vamos a tomar la carne Vamos a tomar la carne Tomamos el carbón también Vamos a tomar esto de aquí Tomamos también esto de aquí Esto lo ponemos acá Remolacha ¿Por qué sigue prendido esto? No Vamos Pégame Pégame Vamos Muere Muere Eso es Vale Comemos Porque si no Nos morimos Ah, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah, sí Voy a hacer mi Mi armadura Voy a hacer mi armadura Vale Vamos a hacernos Las botitas Vamos a hacernos Las mallas ¿Cómo era el casco? Así Vamos a hacernos el casquito Vamos a hacernos La pechera ¿Cómo era? Así ¿Cómo era la pechera, amigos? ¿Cómo era la pechera? ¿Recuerdan cómo era la pechera? Es que aquí no puedo ver por las alertas que tengo No puedo ver por las alertas Bueno, vamos a usar esto 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 Y pues voy a usar el del zombie Voy a usar el del zombie De momento Vale Vamos a hacer también una espadita Ah, me hacen falta palitos, ¿no? Me hacen falta palitos Palitos Y no los puedo hacer A ver Ahí está Palitos Palitos, palitos, palitos Puedo hacer más antorchas Pero si estoy bien Mira, me voy a hacer un co- Ah, no Primero Primero la Primero la espada Primero la espada No No, creeper Ay Tuve que haber hecho una Especie de barba Porque mira Mira el creeper Ya me voló todo esto el creeper Y hasta le dio la A la parte de arriba de la casa Vamos a ver Esto era aquí Esto era aquí Esto era aquí Sí Voló Voló El Mira, mira, mira Mira, mira, mira No Aquí no, creeper Aquí no 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 Malditos creeper Bueno, lo que voy a tener que hacer Va a hacer Aplanar todo esto Aplanar todo esto Para que se vea bonito Pero bueno Eso lo voy a hacer después Ahorita Esta va haciendo Mi 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 ¿Cómo se dice? Mi espada Vale Muy bien Mi camita la quito Entonces La voy a poner por aquí La camita Vale Voy a comer Voy a comer Porque también Me dio un poquito De ese creeper Ah, mira Sí Sí alcancé a hacerla Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a talar un poco Para que se rompan Estas Estas hachas Así al pico también Ah, mira También necesito Hacerme un piquito De hierro Un piquito De hierro En caso de que ya Nos encontremos Por ahí Pues algo de Algo de De diamante O una cosa Así Tocha Pero bueno Vamos a ver Cuánto tenemos De pila Amigos Vamos a ver Tenemos 14% De pila Ya casi van a ser Las dos Tenemos alrededor De 20 minutos Por si quieren Seguir haciendo Su casita Pueden seguirlo Haciendo Vale Bueno Voy a ver Qué es lo que hay Por aquí Qué es lo que hay Por aquí Pues no hay mucho No hay mucho Aquí Pues ciertamente Me puedo hacer Otra cosa Mira voy a poner Ah, mira Acá hay carbón Aquí hay carbón Aquí hay carbón Carboncito Carboncito Vale Quitamos esto 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 Pues ahí Solo nos dieron Tres No está nada mal Josué se ha golpeado Contra el suelo Vale Quitamos esto 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 Van en coordenadas 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 Tres Siete Nueve Uno Seis Siete Seis Dos Seis Vale Esto lo ponemos Por aquí Aquí también Vamos a hacernos Un hornito No deja Así que Vale Vamos a hacernos Un hornito Lo ponemos Por aquí Escriban Por ahí Si alguien Le puede escribir ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira Aquí para hacerme Una mini casita Voy a tapar acá Voy a tapar acá Aprovechando Esta tierra Aprovechando Esta tierra Aprovecho Esto Para Tapar Aquí Para tapar Con esto Vale Tapamos 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 Esto De aquí También Tapamos Vale Vale Bien Esta va a ser Como mi Mini Cuevita Vale Uno Dos Tres Vale Aquí Mira Voy a poder Pasar Yo cuando Quiera Vale Me gusta Me gusta Voy a hacer Voy a poner Aquí una camita Una camita ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Aquí Vale Camita ahí Y Vamos A dormir Yo creo Vamos a dormir Mira Aquí está Poniendo la bardita Con Oh Vean Que bonito Amigos Vean Que bonito Está nevando Vean Que hermoso Vean Esto Amigos Hay algo Más bonito Que esto Hay algo Más bonito Que esto Vean Pero Que bonito Se ve Que bonito Se ve A ver Vamos a ver Aquí Como va Mira Nada más Barba Me tengo que ir Chao Vale Muchas gracias Por estar El día de hoy Masi Gracias por estar Aquí en la Inauguración Oficial De Barbaland Te lo agradezco Mira Ya dejó de nevar Y Y ya Está lloviendo Y ya está lloviendo Bueno al menos Aquí ya está acercando El buen Masi Entonces Yo creo que lo suyo Sería Aplanar aquí un poquito Aplanar aquí un poquito A ver No tengo madera O si No déjame ir Por madera Vale ¿Dónde está? Aquí Aquí no hay nada Aquí sí hay madera Vale Necesito palitos 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 Chiquitos Palitos Chiquitos Vale Ya ¿Dónde está? Una palita de hierro Vale Una palita de hierro Eso es Bandox E110 ¿Cómo puede entrar al server? Hola Bandox Bienvenido Pues solamente tienes que Pasarme tu Gamertag Te agrego como amigo Y después te invito Al servidor Esa es la forma En la que puedes entrar Vale Ponemos esto por aquí Voy a guardar Una vez más La maderita que tenemos Esta maderita Que es Tablones de acacia Que bonitos Que bonitos la verdad Bueno Barba Estoy en la aldea Ah ok De la aldea Tienes que irte Hacia La Izquierda Hay una isla Una isla muy grande Muy alta Muy alta Más bien Ahí es donde estoy Ahí es donde estoy Vale Quitamos esto 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 Ah mira Habían visto esto Lloviendo y nevando Lloviendo y nevando Que bonito Solamente en las alturas Del Everest Puede pasar esto Me gusta Porque aquí tenemos Un water drop O sea Si quiero bajar Pues puedo bajar Fácilmente A ver Le debería quitar También esto Yo creo que si Yo creo que si Voy a quitar esto Voy a aplanar Para que aquí todo Se vea bonito Vale Para que si alguien más Quiere venir aquí A hacer su casita También pueda hacerlo Decime las coordenadas Eh Tres Cinco Seis Uno Siete Dos Seis Dos Siete Vale Tres Cinco Seis Uno Siete Dos Seis Dos Seis Ahí es donde estoy Vale Vale Bien 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 Eso es Eso es El puerquito ya se quedó por aquí El puerquito ya se quedó por aquí Vamos a aplanar Vamos a aplanar Vamos a aplanar Vale A ver Tierra Y tierra Basta Vale Vamos a poner esta tierra por acá Esto lo quito Y por aquí vamos a tapar también Tapamos Tapamos Esto lo quitamos 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 Vale Mira ya casi viene Sebas está durmiendo Voy 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 a dormir Voy a dormir Voy 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 Vale Vamos a dormir amigos Durmamos Please Durmamos Please Uno más Uno más A dormir Please 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 Eso es Bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno amigos Estamos casi casi a punto de irnos Tenemos el 9% Mira ahí viene subiendo Quien es Creo que es Riven Creo que es Riven Bueno a ver Estaba quitando esto 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 Bien Esto Esto Aquí Barba Deben Tener hierro Para hacerme una pala Si claro Acá tengo Acá tengo Acá tengo ¿Dónde estás? Ah Acá estás Acá está Mira ¿Cuánto necesitas de hierro? Solo ese Solo ese Tú dices Si quieres más Vale Esto lo quito Espero que esto Después se llene De De pastito Vale Regálenme Su tierra Si no la necesitan Ah Sí Ahorita te doy La tierra que tengo Que me sobre La tierra que me sobre Te la doy Ahorita te la doy Vale Ah Para todos los que están viendo El directo amigos Estamos empezando A construir Nuestras casitas Aquí En Barbaland Entonces Para todos aquellos Que quieran entrar Con mucho gusto Pueden hacerlo Y Ah Pues apenas Estamos Empezando Apenas estamos Empezando Déjame tomar Esta Esta tierra Esta cuevita La voy a dejar Por ahí Esto lo quito Y Aquí vamos a terminar De tapar Ay Barba Estoy en la aldea Eh Ok Pero para donde Quieres ir Josme Para donde Quieres ir Para donde Quieres ir Vamos a tapar Esto Así Donde 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 Estás Tú Yo estoy En 367 172 640 Estoy En la cima Del mundo Estoy Encima Del Everest Estoy Encima Del Everest Ahorita Les enseño Ahorita Les enseño Vale Quito esto Pongo este Es muy peligroso Estar aquí Arriba Si Si Pero Vale la pena 640 Es la última Coordenada Si Es correcto Uy Se escucha Muy feo Ese zumbidito No sé por qué Ahí se quito Ahí se quito Ojo Ojo No queremos caernos No queremos caernos Vale Donde estás Riven Para que pueda Para que pueda Darte mi tierra Ay Donde está Lo de abajo Y lo de abajo Había dejado Una cuevita Acá abajo Ah vale Voy 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 para allá Para darte Esta poquita Tierra Que tengo Ah no Tengo ya Bastante Tierra Donde estaba Tu Cama Vale Enseguida Voy Mira que bonito Ay 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 A ver Déjame Voy de este lado Voy de este lado No quiero azotar Contra el piso Vamos Voy a tener que ver Una forma De Vean esto Que Que ingenio Tiene Riven Por eso les digo Que es el mejor Constructor que tenemos En este momento Riven Wow Mira nada más No Riven Es de los mejores Donde está Riven Se fue Riven Donde estás Tienes cofre Acá está Se lo voy a dejar acá Aquí te lo pongo Aquí te pongo Toda la tierra Que tengo Vale Y te voy a poner También mi carne Podrida Para que te la comas Mis palitos Y cama Pues ahí tiene Te voy a dar Mi Un hacha Pepita de oro No Pues esta me la dejo Acá Esto por aquí No sé si tenga Hierro Aquí está Riven Aquí está En la caja En el cofre Está la tierra Está la tierra ¿Qué planeas hacer aquí? ¿Qué planeas hacer aquí En este terreno? Uy 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 Cuidado Si de nada De nada Mira que vistas También Mira ahí viene ¿Quién es? Sebas Y aquí ¿Quién es? José Una casa medieval Creo Oh perfecto Bien Mira Ojo Ahí hay Ahí hay ¿Cómo se dice? Carbón Déjame ir por este Carbóncito Voy a por este Carbóncito A ver Por aquí Eso es Bien Eso es Bien Vamos a Alumbrar un poquito Por aquí Bien Tomamos este carbón Carbón Está carbón Vale Bueno Hay un poquito De carbón Está bien Está bien Mira Ahí viene Josué Josué Y Sebas Ahí vienen Hola Hola muchachos ¿Cómo ven el lugar? Muy bonito ¿No? Vean Aquí estos caballos Me pueden tirar Tierra A ver A ver Déjame ver Creeper 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 No Creeper Vete de acá Creeper No 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 explotes aquí No explotes aquí Muere Ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No Me caí Vale Estoy bien Estoy bien Estoy bien Eh Sebas ¿Dónde está Sebas? A ver Mira Me voy a subir Por aquí Por aquí Por aquí Ahorita te tiro Todo lo que tenga Dos cubos Para que pueda subir Mira Cuatro Y dos de esta ¿Dónde está? De aquí No se ve No Solamente es de este lado Solamente se ve De este lado Sebas Ahí está Sebas A ver Te lo voy a aventar Y a ver Si es que llega Hasta allá No Déjame bajar aquí Por aquí Ya mira Ay Te avente otra cosa No se que te avente Vamos Ya Suban por aquí Vale Subo de este lado Subo 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 Vale Ahora Me voy para casita Me voy a casa Amigos Me voy a casa Subo por aquí Y A ver ¿Cuál sería la mejor forma Para llegar a mi casa? Hola José Mira Que bonito Es Es como de venado ¿Qué es eso? Está chiquito Si está chiquito A ver De este lado Vamos a ver No Ay Cuidado Barba Cuidado Cuidado No Por aquí va a ser complicado subir Por aquí va a ser complicado subir Vamos Eso es Bueno Me voy hacia acá Me voy hacia acá Hacia acá Eso es Eso es Bien Bien Ahora sí Vámonos a casita Más Y aquí no sé Qué es lo que ya Haya seguido Haciendo Vamos a ver Cómo va La construcción Vamos a ver Cómo va la construcción Miren Qué bonito Qué bonito Me gusta Mira Qué bonito Me gusta Me gusta Ah mira Guau Bien Así Muy bien Ah vean Aquí está Mi Oh gracias Más Y gracias Se ve bastante bonito Así Se ve muy bonito Me gusta Me gusta Eso es Por aquí Lo suyo Sería poner Un poquito De agua Una Un pozo De agua Infinita Estaría Súper genial Esta es como Michosa Michosita Mira qué bonita Qué bonitas vistas Qué bonitas vistas Vale Ahora sí Ya no va a entrar Ningún creeper Ahora sí Ya no va a entrar Ningún creeper Vamos a ver Aquí arriba Cómo está esto Eh Qué pasó Mucho Aquí arriba